Nadie se adelanta, es más, retroceden cada uno con su marca, pero luego durmió. Sentiré que entró, no hay achique, o sea, no hay adelantamiento, pero durmió su marcador. El cabezazo después del arquero totalmente expuesto, pero el envío de Artigosa es perfecto. Allá, con la comba justa, bien adentro, gol necesario, vital. Señor Garazal Lorenzo, 1-0.